Bueno, yo creo que después del pequeño accidente o del mal partido que hicimos el otro día, yo creo que este equipo es muy ambicioso y lo que está deseando es que llegue el sábado y bueno, darle la vuelta a todo y demostrar que somos un equipo que queremos ascender a primera división y para hacerlo tenemos que ganar partidos. ¿Cuál es el fin para todos los jugadores? Bueno, destacado el míster, nosotros y todos, al final esto es para todos, yo creo que sabemos cuál es nuestro objetivo, sabemos qué equipo somos, somos el Betis y no podemos hacer ese tipo de partidos. ¿Qué pudo pasar para que tuviera ese inflex en los partidos contra Valladolid, Las Palmas y el último partido? No sabía decirte porque si no le hubiésemos puesto solución durante el partido, yo creo que al final está claro que la segunda división no es tan fácil como parece, se ha visto que otros equipos como el Valladolid, como Las Palmas, pues ante dificultades también han perdido y bueno, el momento muestra que durante 15 partidos no habíamos conocido la derrota y quiere decir que estamos haciendo bien las cosas, está claro que no nos podemos relajar, esto incluso a lo mejor nos viene bien como, bueno, un palo nunca viene mal para saber dónde estamos y dónde tenemos que seguir haciendo el trabajo como estábamos antes. Hola Héctor, ¿qué tal? Buenas tardes, Nacho Vento, Canal Sur Radio. La baja de Jordi te permite en un momento dado tener opciones a jugar en Huelva, ¿no? Me imagino que ilusionado con esa posibilidad de contar con más minutos, ¿no? Sí, está claro que yo venía aquí a ayudar y como todo jugador quiere ser titular, yo creo que los partidos que tienen que jugar creo que están a buen nivel y al final uno es el futbolista de por sí o como todo el mundo somos egoístas, yo quiero jugar los máximos partidos posibles, ser titular y para eso entreno y para eso trabajo cada partido. Te he escuchado antes decir que accidente, ¿lo podemos considerar entonces como un accidente, no? Bueno, esperemos que sí, yo creo que partidos así no podemos hacer, yo creo que nosotros dándole la intensidad que hemos dado a otros partidos, yo creo que somos un equipo que tiene que dar la cara siempre y que si lo hacemos así no tenemos que llevar la victoria. ¿Jugáis ahora este fin de semana contra el Recre, otro equipo que está en problemas? Gracias, que parece que son los partidos que peor se os dan. ¿Habéis hablado en el vestuario para que no se repita? Sí, está claro que durante esta semana hemos ido hablando y queremos corregir cuanto antes lo que hemos hecho mal. Yo creo que no se nos pueden escapar estos puntos así, está claro que como te he dicho antes la segunda edición es muy competitiva y al final todos los equipos contra el Betis digamos que se motivan más pero bueno, nosotros sabemos qué equipos somos, a quién representamos y tenemos que ir cada partido a ganar. Buenas Héctor, Manuel Pereira en directo para Márcel Deportivo. Llevas aquí tus primeros meses aquí ya en la capital, aquí en Sevilla, ¿cómo te estás encontrando? ¿Y qué te parece el club? ¿Ves similitudes entre aquella temporada tuya en el Levante donde creo que conseguiste también un ascenso y esta? ¿Espera volver a repetir, a conseguir esa gesta de volver a la máxima división? Bueno, pues decirte que estos meses que estoy aquí estoy muy a gusto, yo creo que el vestuario, el club me ha acogido muy bien, estoy muy feliz y la ciudad, pues qué decir, yo creo que es parecida a Valencia en todos los sentidos y estoy muy a gusto aquí. Y si me disculpes, pues bueno, yo creo que el Levante en esa época no era un Betis, yo creo que un Betis al final aquí está obligado, digamos, a ganar y a ascender todos los partidos, en cambio el Levante en esa época encima que habíamos salido de, bueno, que estábamos empezando a dar y concursar, que estuvimos a punto de desaparecer, creo que fue algo que no se esperaba que el Levante ascende ese año, yo creo que es muy diferente, pero espero que el final sea igual. Hola Héctor, Eloy Pineda, Cope, a pesar de la derrota contra el Leganés, esperan muchísimos Béticos en Huelva, ¿qué mensaje les daría a estos Béticos que se van a desplazar a animar al equipo? Pues nada, decirles que nosotros vamos a dejarnos la pierna en el campo, queremos conseguir otra victoria fuera de casa y si puede ser, pues bueno, yo creo que no es nada más bonito que vivir un desplazamiento como, bueno, otros años se han hecho del Betis, yo creo que como jugadores es algo muy bonito de vivir y estamos muy agradecidos por ello y tenemos que responderle que menos que con trabajo y si puede ser con los tres puntos, mejor. ¿Alguna pregunta más? Gracias.